Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Con el legislador Juan Pablo Muena hemos tomado la iniciativa de poder reconocer como ciudadano ilustro al profesor Juan Carlos Bertino, un profesor que, como bien has dicho Mario, es histórico, no solo en nuestra ciudad, sino también en la provincia, que ha marcado en su larga trayectoria grandes, grandes trabajos, ha formado a grandes deportistas, y no solo en la vida deportiva, sino también en la vida personal. Por eso nos parece importantísimo poder destacarlo. Una persona que, como digo, ha trabajado en el deporte, no solamente de esta manera recreativa, sino también impartiendo la disciplina, el compromiso, la responsabilidad, que eso es lo que marca también la importancia, de no solamente llevar un correlato en el deporte recreativo, sino también en lo que te sirve para la vida personal. Y como alumna, que he pasado también, como tantas generaciones de volei, más allá de que él se inicia en el deporte con el básquet, con lo que tiene que ver con las carreras, para nosotros se ha destacado en ese lugar y es reconocido también en la provincia. Son 47 años en donde el profesor Juan Carlos Bertino ha podido llevar adelante todos sus conocimientos a miles y miles de deportistas de San Carlos de Bariloche, pero también de la provincia. En el año 74 se lleva adelante el primer provincial de volei acá en Río Negro y en ambas categorías Bariloche sale campeón, en ramas femeninas y en ramas masculinas. En el año 75 le ofrecen que dirija la selección provincial, en donde arranca una carrera impresionante con muchísimos logros a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Este reconocimiento, más allá de los logros deportivos que ha tenido el profesor Juan Carlos Bertino, también es un reconocimiento a todo el trayecto, toda la trayectoria que él viene llevando adelante, porque es el día de hoy que todavía está trabajando con edades formativas. Entonces estos 47 años en donde no solamente ha formado grandes deportistas, sino que también ha formado grandes personas para lo que es el entramado social de nuestra comunidad.